¿Qué es el Ministerio de Educación de Calidad de los Jóvenes? ¿Qué es el Ministerio de Educación de Calidad de los Jóvenes? ¿Qué es el Ministerio de Educación de Calidad de los Jóvenes? La UNAT Florida tiene sus propios órganos directivos, su propia contabilidad y se rige por las normas del Estado de la Florida como un ente privado. No está regulado por la normatividad colombiana y en ella la UNAT Colombia no desarrolla actividades ni académicas ni administrativas, así como tampoco cumple funciones de docencia, de investigación y de extensión en su condición de prestadora del servicio educativo. Pese a esto, la UNAT Colombia, es decir, pese a que es un ente privado que se rige por las normas del Estado de la Florida, UNAT Colombia aparentemente le envía recursos públicos, es decir, recursos de todos los colombianos, entre otros provenientes de convenios suscritos con entidades territoriales. Y en lo que se refiere a UNAT Colombia específicamente, el Ministerio de Educación registró, entre otros hallazgos, obviamente este primero, que significa indebida conservación y aplicación de rentas, por el traslado de recursos públicos a UNAT Florida sin ningún tipo de justificación legal ni soporte legal. Segundo, se encontró que la designación del representante de los egresados ante el Consejo Superior Universitario se ha abriado de manera irregular, ya que en la actualidad ese representante tiene un vínculo laboral con la universidad en contra de lo establecido por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Tercero, para la contratación de la plataforma tecnológica con la firma Robo Group, que asciende a 1.400 millones de pesos, no se respetó el principio de objetividad de la contratación, pues no se realizaron los estudios previos que permitieran escoger entre varias ofertas la más favorable a los intereses de la institución, desconociendo de esa manera el procedimiento que para tal efecto estableció el manual de contratación de la entidad. Eso también implica indebida conservación de las rentas. Y por último, algunos contratos suscritos no cuentan con las pólizas que garanticen el cumplimiento de los mismos. Ese específicamente también es el caso del contrato celebrado con Robo Group. Ante todos esos hallazgos, el Ministerio de Educación Nacional informa que en procura del restablecimiento de las condiciones de calidad que se encuentran afectadas en la Universidad Nacional abierta y a distancia ha impuesto una medida preventiva consistente en la presentación y ejecución de un plan de mejoramiento y la fijación de unas condiciones para solucionar las situaciones irregulares encontradas. Esperamos que estas medidas permitan que la UNAD lleve a buen término las recomendaciones realizadas por el Ministerio en procura de superar las dificultades actuales que se han encontrado y del restablecimiento de las condiciones de calidad para poder garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de la UNAD. Hoy reiteramos que este gobierno está comprometido con la prestación de un servicio de educación de calidad. Les quiero reiterar que todos ustedes nos han acompañado en este proceso, incluso de la expedición de la ley, cuáles son las medidas preventivas que este ministerio puede expedir. Expedimos nosotros en primera instancia esta de los planes de mejoramientos. Nosotros tenemos la facultad, primero, de ordenar la prestación y adopción de planes y programas de mejoramiento. Segundo, podemos ordenar, abstenerse de ofrecer y desarrollar programas y que no cuenten con registro calificado. Tercero, podemos enviar delegados a los órganos de dirección de esas instituciones. Cuarto, podemos señalar condiciones que la respectiva institución de educación superior deberá atender para corregir o superar en el menor tiempo posible irregularidades de tipo administrativo, financiero de calidad. Y quinta medida, es la medida de vigilancia especial. En este momento queremos iniciar con una medida de planes de mejoramiento y que ellos puedan arreglar ciertas situaciones y circunstancias que hemos encontrado. Si no, procederemos con las otras medidas como nos permite la ley. Esperamos que estas medidas preventivas impuestas por el Ministerio sean acatadas rápidamente por la UNAD y realmente podamos tener un servicio de calidad para los estudiantes que están allá. Gracias. Gracias.